A 3,5 ha abandonado la media de 200 sesiones tras los descensos del último mes. Si bien su aspecto técnico del medio y largo plazo sigue siendo más o menos decente, el valor presenta numerosos soportes en su camino que por el momento no ha perdido. La semana pasada pudimos ver cómo se giraba antes de acercarse al soporte de los 9,39 euros, justo en el entorno de los 10 euros, nivel clave del largo plazo. Esto es una señal que nos muestra una cierta presión compradora, si bien para ver una mejora técnica deberíamos esperar a que consiguiera superar los máximos del pasado mes de septiembre que dibujaran los 13,24 euros. Mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios, no volveremos a interesarnos por la compañía. Los niveles de acumulación siguen siendo buenos, lo que es una señal de relativa fortaleza, que nos hace pensar en que podríamos sujetarnos en los mínimos anuales que presentan los 9,39 euros.